Bienvenidos al sur de Brasil, concretamente a Curitiba, la capital del estado de Paraná. En el siglo XIX recibió un gran número de inmigrantes europeos y eso la convierte en la ciudad con más diversidad cultural del país. Aquí viven cerca de 2 millones de personas, pero si por algo destaca es por su exuberante naturaleza, la llamada Mata Atlántica. Este se llama Parque Tangua, 235.000 metros cuadrados tiene el parque. Mires donde mires tienes que ver verde. Todo verde, claro, que ya me ha nacido verde, a Curitiba. En Morretes probamos uno de los platos más famosos de Paraná, el barreado. La gracia del plato no solo es el plato en sí, sino cómo se prepara este plato. ¡Ay, pero qué está haciendo! No ha caído, entonces prueba superada. Y un pedacito de Aragón, la J aragonesa, también llega a Curitiba. J para mí es fuerza, J para mí es vida. Para nosotros Aragón lo tenemos todo el día aquí. ¿Y usted no ha aprendido J dentro de estos años? No, señora. Pero me gusta siempre verlos bailar. Y a pocos kilómetros de Curitiba encontramos uno de los mayores puertos de Brasil. El tercero más importante del país. La capacidad es de unos 1.500 movimientos por día. ¡Aragonesa es por el mundo Brasil! Y aunque la ciudad de Curitiba no tenga playa, el secreto mejor guardado de los curitibanos es la isla de miel. El Caribe brasileño. Aquí no hay paso de peatones, no hay nada. El único medio de poder circular son las bicicletas o vehículos no motorizados. Y aunque en Aragón aún estemos con abrigo, aquí en Brasil estamos en pleno verano. ¡Bienvenidos a Aragoneses por el Mundo en Curitiba! Pues ella es mi amiguita Y yo soy un hombre en Nutella Y ella es el mío amor Y yo soy un hombre en Nutella Y yo soy un hombre en Nutella